Perdóname mi amor Aquí va Se llegó el papá del putito chabuelo El cabrón de la salsa Nada vampiritas de nada Y esta para Juancho del Rancho Perdóname que El carnal Marcelo Como no No es la luz de mis ojos Mami No es la luz de mis ojos Mami Eres mi necesidad Y si acaso tú me dejas De pena voy a morir Y si acaso yo me muero Te van a echar la culpa a ti Y esta para Desi Rí Desi Rí Amiga Desi 100 Ángeles, California Ahí va A Juancho del Rancho Luisa Yo soy Boris Soy Foris No es la luz de mis ojos Por favor Confucian My name Please ¡Viva! Presente Desi Ciencias Good morning Ficha Foris Diego Valena Rojas Y las chicas de negro Un saludo esta mañana Para mi amiga Gridelia Eres la luz de mis ojos Mami Eres mi necesidad Eres mi necesidad Eres la luz de mis ojos Mami Eres mi necesidad Me tienes que perdonar Toda mi debilidad Eres mi necesidad A mi compa Juancho del Rancho Arre Llegó mi carralote Fernando Pérez Bailón Bueno conocido como Fer El Bot Su esposo Chayito Ahí va Perdóname amor Perdóname Si yo te ofrecí Perdóname Si acaso te herí Perdóname Yo no lo hago más Perdóname Estamos a mano Luisa No la hagas de pedo ¿Ok? Llegó mi compa Texas Sonidero Buenos días Desde Arlington Texas Texas Sonidero 69 Y lo juro Perdóname Que tú eres todo Para mí Perdóname Y esto para la La que se desquita Luisa Galván Ojo por ojo Y diente por diente Ándele güey Ándele güey Otro cachito Pinche Flory Otro cachito Para Juancho Para Juancho del Rancho Ahí va Ahí va Para el carnal Marcelo La nuestra oportunidad Tú no vuelves a pasar Tú eres la luz De mi sol Mándale un saludo Para el Robavacas Andy Troy Michigan Parte de Ancho del Rancho No supe valorar Tu eterna fidelidad Fuiste buena contigo Y te padeco la malla Ay por eso La nuestra oportunidad No lo vuelves a pasar Tú eres la luz De mis ojos Mami Tú eres mi necesidad Ya para el pinche Robavacas Tú eres la luz De mis ojos Ándele señora Luzma ¿Dónde andaba chingado? Tú tienes que perdonar Tú a mí Trabajando Trabajando Es todo Es todo Porque yo más quiero Y que yo te adoro Esa es mi verdad Porque al que trabaja Dios lo ayuda Ah no verdad Me equivoqué Son horas Al que madruga Papá Achayito Su ejército de chamacos El papá Pero el boss Ay papá Perdóname amor Perdóname Si yo te ofrecí Perdóname Si acaso te herí Perdóname Yo no lo hago más Perdóname Ándele pinche Fer Ándele Fer Debe mis Debe mis camarones Eh güey Saga güey Perdóname Perdóname mi amor Perdóname Que tú eres todo para mí Perdóname Llegó la máquina descarrilada Un saludo para Emilio Jaramillo Texas Sonidero Lindelia Rojas Elena Rojas Desi 100 El Chanclita Oriete Xangó Toda la banda del chat Parte de la señora Luzmo Aquí va Huepa 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 Bueno pues hasta ahí llegó la grabación en esta mañana de Perdóname mi amor Ahora vamos a poner un temita para complacer a mi amigo que me pidió un temita Déjeme ver como chica Si ya me se me olvidó Isaac Mora Que nos está escuchando